Familia, mija, es lo que es importante. Nadie entiende esto mejor que los concesionarios de la familia Chapman. Desde su primer auto hasta el auto de sus sueños, Chapman se dedica a vender los vehículos de la más alta calidad a los mejores precios. Y lo hacemos teniendo en cuenta su experiencia de compra, dándole todo el respeto que se merece. Tuxon es un convivio familiar. Deje que Chapman los reúna. Ay, mija, tu abuela, cómo ama su nuevo carro. Bellísimo, como tu abuela. ¿Dónde está esa mujer? Mami. Papi, ¿por qué estás aquí? La fiesta está enfrente. Chapman Out of Motor, de nuestra familia a la suya. Chapman2xon.com